Dice el poeta Sir Sherman que el arte de la manipulación es tan antiguo como el arte de leer entre líneas. Y habrá que observar muy de cerca el manipulador discurso del general Cresencio Sandoval y leerlo sobre todo entre líneas. Porque vamos discerniendo, como dijo en un verbo que ya puso de moda el general secretario, se refiere a que hay intereses personales por sobre los intereses de la nación, que llevan a hacer comentarios personales que son manipuladores. ¿Y quién hace esos comentarios? Todos los días los hace Andrés Manuel López Obrador, en sus matines de Palacio Nacional. Dice también que han actuado, que hay que actuar de acuerdo a la legalidad. Es un reclamo a López Obrador, porque hasta hace unos días cuando se aprobó esa ley anticonstitucional que le da un marco legal a las Fuerzas Armadas para actuar como cuicos, pues la verdad, habían actuado fuera de la legalidad desde la época de Felipe Calderón, todo el Peñato y ahora con López Obrador. Y también habla el general de que se ha apartado a las Fuerzas Armadas de la sociedad. ¿Y quién las ha apartado? Pues Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué ha empleado y les ha quitado la chamba a soldados y a marinos como albañiles? Ha empleado como administradores públicos, los ha traído de cuicos, sobre todo de policías, y ha desplazado a quienes podrían obtener esos empleos. Pero además, al actuar fuera de la legalidad, López Obrador también separa a la sociedad que quiere ser respetuosa del Estado de Derecho de las Fuerzas Armadas. Hay que leer entre líneas el discurso manipulador del general Cresencio Sandoval. Le pegó duro y a la cabeza a Andrés Manuel López Obrador. Esa es mi interpretación al menos, y es de la que escribo en www.indicepolitico.com. Espero me acompañe leyéndolo. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga usted muy buenas gracias y muchos, muchos días. Gracias.